Esta semana en Morelos Trabajando. Uno de los compromisos cumplidos en Morelos fue establecer un marco jurídico en el que estén sustentadas las acciones enfocadas a proteger los derechos e integridad de la infancia. Sector vulnerado de diferentes formas. Es lo que conoceremos al detalle en la plática con Rocío Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en... Morelos Trabajando. Miércoles 21 horas, Jueves 8 horas, Viernes 10 horas. El Canal de Morelos.